La E-Liga MX debutó con el pie derecho en México, Estados Unidos, Centroamérica y el mundo, donde la imaginación de los involucrados equipos medios y aficionados no conoce límites, sin embargo los que defraudaron fueron los grandes a excepción de Pumas, que curiosamente se impuso por el mismo marcador que en la fecha 1. Los felinos con Juan Pablo y Don Almando consiguió la victoria en casa sobre Pachuca y los aplausos por sus festejos, ponerle emoción al juego con agónico gol de Carlos González y una donación de despensas, mientras los otros dieron de qué hablar, pero no por sus victorias y contundencia en el FIFA 20. Cruz Azul, el líder de la competencia, así como en la vida real, volvió a perder con Atlas, solo que ahora por goleada de 1-4 y a Jonathan Borja se le fue la señal, además de que dejó mucho que desear su desempeño. América y Nicolás Benedetti fueron humillados por Puebla, donde el modesto Santiago Ormeño anotó los tres goles con su propio avatar. Chivas, que en la vida real se impuso de local a Juárez, generó polémica por anotar el empate en un trepidante 5-5 en el tiempo agregado, solo que el reloj se alargó más de lo estipulado, así que las teorías de ayuda a arbitrar al rebaño hasta en el videojuego no se hicieron esperar para Dieter Villalpando y Diego Rolán. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias!